Este miércoles fue aprobada la Ley de Creación de la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros Cuerpos Celestes. Estima que con esta, Nicaragua ratifica su compromiso por la seguridad y la paz y que existen más de 50 países que tienen secretarías. Es algo que está fuera de la realidad, no es algo abstracto, es algo concreto, es una realidad que se está viviendo en el mundo. Nicaragua, con la aprobación de la Secretaría para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, se sitúa como un Estado comprometido con los principios sobre la utilización del espacio ultraterrestre, los cuales son el interés común de la humanidad, el uso pacífico del espacio ultraterrestre, la prohibición de armas nucleares que amenacen la seguridad mundial y el principio de responsabilidad internacional, sobre todo en el tema de los accidentes que se pueden causar por este tipo de utilización del espacio ultraterrestre. Por ejemplo, podríamos nosotros pensar en algún momento en que todos esos objetos que están en la órbita geoestacionaria, que son todos los satélites que se han colocado para el tema de las telecomunicaciones, que más del 85% de esos satélites ya forman parte de la llamada basura espacial. Y que en algún momento, alguno de esa basura espacial pueda afectar al Estado de Nicaragua o a alguno de los estados miembros de estos países. Entonces, Nicaragua debe contar con una unidad, con una secretaría, con una agencia especializada para que se puedan cumplir con estos compromisos internacionales de responsabilidad, de afectaciones, de indemnización. Por su parte, Pedro Joaquín Treminio afirma que dicha ley viene a enrumbar al país frente a los tratados internacionales. Creemos que el mundo poco a poco ha ido experimentando e investigándose, ¿verdad?, otros temas, ¿verdad?, sobre los temas del universo, ¿verdad? Yo creo que cada día se va descubriendo algunas galaxias, algún otro planeta y creo que como, digamos, como terrestres todos nosotros tenemos que estar atentos a lo que pasa en el universo. Noticias 12, Darlen Tellez.